La anticorrupción, Juana Mesa solicitó hoy la encarcelación en un centro penitenciario de Lima de la procesada animadora de televisión Laura Bozzo. La medida busca dejar sin efecto la reciente resolución del juez Saúl Peña Farfán que determinó que Laura Bozzo continuara con arresto domiciliario en el local de la productora Monitor. Por su parte, los abogados de la animadora de televisión Germán Larriu y Carlos Chipoco exigieron esta tarde en conferencia de prensa la libertad de su defendida. Alegaron que después de siete meses de proceso no se ha encontrado prueba alguna que la vincule con el ex asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos. Ambos abogados invocaron a las autoridades judiciales a reflexionar y no dejarse llevar por Matilde Pinchi Pinchi, de quien afirmaron que es una delincuente confesa que bajo el pretexto de colaborar con la justicia sigue en libertad. Asimismo, Chipoco informó que se ha enviado una carta al Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que pueda intervenir en este caso a favor de la conocida conductora de televisión. Laura es, aunque a muchos no les guste, su estilo y su tipo de programas. Y repito, a mí no me gustaban sus programas, ni lo que hacía. Pero tampoco me gusta que una persona inocente esté detenida. Laura es vista, es una de las peruanas más exitosas hoy día en la televisión. Solo en Estados Unidos la miran cerca de 8 millones de personas y la ven en 22 países. Que la democracia peruana no se desacredite en los Estados Unidos. Que no se desacredite en 22 países. Yo le pediría al presidente Toledo que se olvide del pasado. Y le diría que no cometa el mismo pecado de soberbia que cometió Fujimori. No sancione a quienes lo pensaron como él. Yo, que soy enemigo de Fujimori, y que fui enemigo de Fujimori mucho antes que Toledo, afirmo con mucha claridad que haber apoyado a Fujimori no es delito. Robar es delito, matar es delito, secuestrar es delito, torturar es delito. Pero solo apoyar a alguien no es un delito. Gracias por ver el video.